Ya no retumba, retumba su sapucay montielero, la ronca voz de Guarumba, el leal federacionero. Miguel Guarumba, cuando uno llega a los tres emplazamientos de la nueva federación que gestara su nuevo tiempo en marzo de 1979, está Miguel Guarumba, están los restos de ese caudillo de sangre guaraní. La vieja federación, la mandizobí y la flor azul de Belgrano también lo recuerdan con gratitud, con emoción. Miguel Guarumba, el padre Max Bendler nos contaba, la figura de Guarumba es un símbolo y una reliquia de un pasado heroico, indio misionero de alma simple y llana. Vive en los labios de los viejos pobladores que nos narran sus anécdotas diluidas en las brumas de la leyenda. Miguel Guarumba era hijo de Domingo Guarumba y Francisca Acampipé, el bravo entrerriano de sangre guaraní que nació con la revolución de Mayo. Y poco antes que Manuel Belgrano llegara a mandizobí de regreso de su campaña al Paraguay. El profesor, el querido profesor César Manuel Barini nos dice, Guarumba creció entre los fragores de las luchas de mediados de siglo, intervino en las principales acciones de guerra en la etapa de la organización, demostrando un coraje a toda prueba. Una lanza brava, modesto, honrado, sin ambiciones políticas, que nunca manchó con la crueldad ni enlodó su espíritu en el odio o la traición. Títulos suficientes para su grandeza. ¿Dónde estuvo Miguel Guarumba? En Bences, en el 47, en Caseros, con Urquiza en el 52. Se casó con María Salomé Tiraparé, el 21 de julio del 59. Después estuvo en la batalla de Cepeda y finalmente en Pavón. Fue ascendido a Coronel de la Nación el 17 de abril de 1875. Colaboró desde su estancia San Gabriel con los inmigrantes colonizadores que llegaron al norte entrerriano y formalizó la creación de Villa Libertad. Como Pablo de la Cruz y Gasparta Cuavé, no supo de temores para enfrentar a las huestes enemigas. Una vez el gran martiniano Leguizamón contó que la lanza de Guarumba era de pesada y fuerte moarra de acero con doble media luna y elástil de palo de guayacán cubierto de hachazos para testimoniar que no anduvo ociosa en los sangrientos entreveros. Miguel Guarumba falleció el 5 de marzo de 1890. Y sus restos, como le digo, descansan en la nueva federación. Don Linares Cardoso nos habló muchas veces de Miguel Guarumba, ¿no? Indio coronel Miguel Guarumba, guerrido y valiente caudillo federacionero, lanza tremenda en la gesta entrerriana. Y cuenta Don Linares Cardoso de los últimos años de la vida de Guarumba en federación. Ya anciano solía sentarse a la sombra de un frondoso guaraniná a recibir la demostración de afecto de su pueblo, al que solicito atendía interesándose por sus problemas. A los indiesitos les hacía regalos y mientras saboreaba un mate le contaban algún juego en el que él participaba. Es decir, el terrible hombre, el terrible guerrero con esa lanza que había entrado en 100 combates tenía toda la ternura para jugar con los niños, con los indiesitos. Después de su partida, los pequeñuelos tuvieron por costumbre traer yerba y arrojándola al pie del árbol amigo, cantaban como si Guarumba estuviera presente. Es decir, se había muerto Miguel Guarumba, con todos los recuerdos de las mil batallas, de aquel intento, de aquel objetivo de hacer la patria grande para todos. Pero los indiesitos pensaban que en cualquier momento iba a venir con su mate a jugar con ellos. Entonces don Linares lo recuerda así, dice, El indio Guarumba viejo se fue, pero no volvió. Buscando los entreveros y el pum pororó y el pum pororó. Cunumicitos lo esperan. Cunumí, niño, guaraní. Cunumicitos lo esperan. Quieren volver a jugar donde Guarumba mateaba debajo del guaranina. Nosotros también tenemos la ilusión como aquellos guricitos, como aquellos indiesitos de la vieja federación que en algún momento va a volver Miguel Guarumba para observar este territorio por el cual luchó, para ver flameando la celeste y blanca de Belgrano, pero también la celeste y blanca con la roja diagonal de Artigas, de Pancho Ramírez, la bandera oficial de Entre Ríos, para que junto con su lanza se eleven a los cielos altos los mejores sueños. De Entre Ríos.